En este vídeo veremos cómo acceder al informe de similitud generado por la herramienta Unicheck tras el análisis de un texto o documento entregado por un estudiante a través de un foro. Para ello, accede al mensaje del foro que desees analizar. Una vez dentro, se mostrará el mensaje del estudiante junto al porcentaje de similitud y el informe. Para visualizarlo, pulsa en el botón Abrir informe. Si el estudiante hubiese adjuntado algún documento, éste también aparecerá analizado. Desde este informe podrás realizar un estudio pormenorizado de las similitudes encontradas. Su disposición general es la siguiente. En la parte central se mostrará el documento enviado por el estudiante con los textos resaltados, en el caso de que se hubiesen detectado coincidencias, citas o referencias. En la parte izquierda encontrarás un panel de navegación del documento en el que se detalla el porcentaje de coincidencias, citas y referencias de cada una de las páginas. Además, en la parte inferior se mostrará la leyenda de colores, su correspondencia en este panel de navegación y en el texto. A la derecha podrás ver los resultados del análisis con los apartados de coincidencias, citas y referencias y exclusiones. En la pestaña coincidencias se visualiza el indicador de similitud obtenido que cambiará de color según estos rangos, 0% azul, 1 a 24% verde, 25 a 49% amarillo, 50 al 74% naranja, 75 al 100% rojo. Debajo del índice de similitud encontrarás tres apartados, todas las fuentes, solo fuentes de internet y biblioteca o fuentes de la base de datos institucional. En todas ellas aparecerá un listado con las fuentes y sus porcentajes de similitud correspondientes. Al seleccionar una fuente, se señalará en el documento con un color más oscuro el texto coincidente. En el caso de las coincidencias en internet, podrás comparar el texto del estudiante con la fuente original, ir a la fuente o excluirla del índice de similitud. En cambio, para las fuentes de biblioteca o base de datos institucional, solo se informará de la fecha de entrega del fichero original con el que se ha encontrado coincidencia, y también podrás excluirlas si así lo deseas. Te recordamos que la base de datos institucional está formada por los trabajos subidos por los estudiantes a aula virtual, TFGs, TFMs y tesis doctorales. Por otro lado, en el apartado de citas, se muestra el índice de similitudes en el texto y un listado con el número total de citas o referencias detectadas. Haciendo clic en las citas de la lista, el botón Omitir cita permite excluirlas. De la misma manera, en la pestaña de exclusiones, aparecerá la lista de fuentes descartadas. Si pulsas en cualquiera de ellas, se resaltará con un color oscuro, y además podrás volver a incluirla en el texto. En el menú superior encontrarás el nombre del archivo, el estudiante que ha realizado la entrega, la fecha y hora del análisis, detalles de entrega y comentarios, donde podrás visualizar las anotaciones realizadas o añadir nuevas. Y por último, encontrarás las siguientes opciones. Ajuste el ancho, que permitirá hacer zoom en el documento para visualizarlo mejor. Solo el texto, convertirá el documento a formato de texto simple. Añadir comentario, selecciona un área en el documento para publicar un comentario. Opciones, permite configurar las opciones de exclusión, exportar el informe o cambiar el idioma. Es recomendable utilizar esta herramienta únicamente en las actividades que van a formar parte de la evaluación.